¿Qué tal amigos? Somos sus amigos de Hermano Santa María de Tierra Caliente para saludarlos, invitarlos para que sintonicen a través de Facebook, de YouTube a Foto AV Estudios Digital, por supuesto que se encuentra allá en Riva Palacio saludote para todos ustedes y por ahí los invitamos a que se suscriban al canal de YouTube de AV Digital Fotografías, por supuesto, somos sus amigos Hermano Santa María de Tierra Caliente ¡Tierra Caliente! ¡Tierra! Yo sé muy bien que los de tu casa te fortifican que ni a los bailes te quieren dejar salir No seas tonta, no te acuestes a dormir Me dales el sueño a ver si puedes salir Me dales el sueño a ver si puedes salir Yo sé muy bien que los de tu casa te fortifican Que ni a los bailes te fortifican que ni a los bailes te quieren dejar salir No seas tonta, no te acuestes a dormir No seas tonta, no te acuestes a dormir No seas tonta, no te acuestes a dormir Me dales el sueño a ver si puedes salir Me dales el sueño a ver si puedes salir No seas tonta, no te acuestes a dormir 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 Yo te doy sin las alas que vives Pero puedo cortarte las fumas Si le digo a nadie que me llenas No te quedas con que les presumas Porque tú no naciste con pibes Y la vida es tenida por curas Como Dios a la dicha y las peras Yo pedí algo bien para quitarte Y es un gran pedestal de la aldeza Y te bajo sin miedo a cante Y le dios que no diga quién eras Porque en eso despa' tu desastre Y te bajo sin miedo a cante Y te bajo sin miedo a cante Y te bajo sin miedo a cante Como Dios a la dicha y las peras Yo te le hago que he dado quitarte Espeante de esta de grandeza Y te va a conseguir o matarte Y te adiós que no diga quién eras Porque ahí es donde está tu beso Ya me he forzado la cerca Por donde yo atravesaba No quieren que venga a verte Pero no me importa nada Yo les dará más coraje Cuando te miren casada En las esquinas de enfrente Andan los perros ladrando Pero esos perros no muerden Aunque los andes poniendo Deben comprar tus valiables Para que estés decidiendo Porque, con vos, con tus manos Tengo como que enfermerme, si me recono por algo No me faltan banderones, vayamos y encontrarnos Y guardarnos dentro de mi corazón Ojos negros que me tiran de brujador Ojos negros que mi vida me destrozaron Yo quisiera tener suerte y encontrarlos Y guardarnos dentro de mi corazón Y guardarnos dentro de mi corazón ¡Échale! 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 Ojos negros que me tiran de brujador Ojos negros que me tiran de brujador ¡Échale! 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 Ojos negros que me tiran de brujador Ojos negros que me tiran de brujador Ojos negros que me tiran de brujador Y guardarnos dentro de mi corazón Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!